Para aquí, esta convocatoria es para hacer un pequeño resumen de estos primeros 100 días de mandato de legislatura y exponer los puntos de nuestro programa que se han realizado hasta el momento. Han sido 100 días complicados, por la gran responsabilidad activa, gracias a nuestros votantes, a los que no queremos graduar en toda la legislatura. Bueno, desde el principio hemos pasado a formar parte de un ayuntamiento en el cual ya no se volvió la mayoría y creemos que eso sea el inicio de un a todo cambio. Nuestra política se va a basar siempre en el diálogo y escuchar a todas las ideas vengan de donde vengan y la prueba está que dejamos gobernar al partido más votado, pero en minoría. Pero en el último pleno se aprobaron 6 de las últimas mociones presentadas por la oposición. Y también queremos admitir a todos nuestros votantes que antes de correr queremos aprender a adaptar. Ese es nuestro motivo por el cual igual no se nos ha oído o visto tanto como nosotros querríamos. Bueno, un pedido de los primeros puntos de este programa que ya se han puesto en marcha son la participación ciudadana, que por primera vez casi en 30 años se puede hacer preguntas en pleno a cualquier concejal o incluso al alcalde. Y queremos que sea un primer paso que haya ayudando las puertas al ayuntamiento para todo tipo de personas y asociaciones. Ese es el primer punto que sería la participación ciudadana. Mantenimiento de los caminos rurales. Hemos apoyado en pleno una moción que era para volver a que la brigada municipal se encargaría del mantenimiento de los caminos, que pensamos que estaban bastante estropeados. Entonces creemos que con la brigada se realizaba bastante mejor. Luego también un tercer punto sería la defensa del patrimonio. Queremos recuperar y poner en valor el patrimonio y el calor, que pensamos que estaban muy detalleados. Se va a empezar inmediatamente la limpieza de los restos del yacimiento de la clínica, bajo la supervisión de un arqueólogo. Luego la mesa de las colectivas hay otro punto, que se ha logrado una misma petición de distintos colectivos de la ciudad. Y bien, en esta mesa se empezará a discutir los problemas y soluciones para esta parte de la ciudad, que está también un poco abandonada. Luego un grito punto sería el plan general municipal. Creemos que de ciudadanos, que la ciudad tendría que ser un modelo de ciudad más compacto y sugenito. Y estamos estudiando mucho ahora el tema del plan general municipal. Luego un sexto punto sería la reducción de sueldos que ha habido por parte de concejales liberados y el alcance, que varía de un 5% a un 50%. Y esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora de Ciudadanos. Agradecemos a los votantes su unidad confiante y expedimos la oportunidad de trablarlos. Ahora, si quiero hacer alguna pregunta. Si hablas de estos seis puntos más o menos se han completado a lo largo de estos 100 días, cuando tenéis la reunión en el check-in-no en la que apoyasteis, lo hiciste, y yo para... Al tal día había una serie de compromisos que vosotros ponéis un plazo, yo recordar, de unos tres meses, que no corresponde a los 100 días. Hay cosas que se han cumplido y cosas que están teniendo independientes. Sí, estamos en ello. Pero por ejemplo, participación de una estaba. Era uno de los puntos que venían en ese programa. Y poco a poco me imagino que iremos cumpliendo todo, pero es como he dicho antes, no queremos correr, sino tendrían a andar. Esto es paciencia y que sepan que estamos trabajando en ello. Pero es que varios de estos puntos estaban en ese pacto, ¿no? Sí, 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 sí. También, el pacto antiguo, perdón, también estaba. Sí, en el saltea, sí, también estaba. Pero de ello, no obstante, también los 15, estamos trabajando en ellos. Sí, sí. Los tres puntos que están ya cumplidos es los que no te he hecho mencionar a nadie. Y esto es un... Habláis de la clínica ¿No ha propuesto a vueltas Tras las detalles Como gobierno Para el tema De gastos Es obligado a mejorar la clínica Vale, en el tema de la clínica Hay un compromiso Digamos Que por parte De la consejera De Cultura De que ella ya se ha puesto en contacto Con la consejería Y vamos Ya parece ser que hay un compromiso De limpieza de los restos Tal como todavía no son En la historia Es supervisado por un técnico De todas formas Yo creo que de esto Hablará el diércoles Que está convocado Puntos próximos Es decir, esto es lo que Un poco lo que habéis hecho ¿En qué estáis ahora Trabajando específicamente? Ahora Como va a llegar El tema de la transgeneral municipal Es un tema muy extenso Muy delicado Y estamos trabajando bastante Bastante profundamente En el tema de transgeneral municipal Estamos teniendo muchas conversaciones En el analítico Están en nuestras reuniones Y luego con diferentes profesionales Y diferentes arquitectos Estamos intentando informarnos Y apreciar todo lo posible Para tomar la decisión más adecuada ¿Qué tal es el día a día Con el Partido Popular? Con el equipo de gobierno ¿Hay buena relación? ¿Hay buena sintonía? Hay buena sintonía Porque estamos abiertos A todo tipo de diálogo Estamos abiertos Tanto con el Partido Popular Que soy Piedra Unida Y PR Partido Rejano Tenemos diálogos Constantes No hay más ambiente No, no Yo les veo Por lo menos En disposición De hablar Y de comunicarnos Qué es lo que piensan hacer Por lo menos La disposición Parece que está Otra cosa es Que les hagamos sugerencias Pero bueno A disposición ¿Y la evaluación Del equipo de gobierno? No, quiero decir ¿Cómo ha estado trabajando El equipo de gobierno hasta ahora? Quiero decir De alguna manera Estáis hablando De lo que habéis hecho ¿Qué tal lo está haciendo El equipo de gobierno? Según vuestro punto de vista Bueno De momento Valorar Lo que hacen otros Son los primeros Que en días También Es el trabajo Sí Que es el equipo de gobierno Del ayuntamiento de Talorra ¿Sabes qué pasa? Que hace muy poco tiempo Que estamos aquí Somos nuevos en política Y estamos aprendiendo Entonces No te puedo dar una valoración Exacta Positiva Quizás Me da Ahora te esperas un poco más Yo creo que hay cosas Que se pueden hacer Te lo puedo decir así Pero tampoco te puedo dar Una valoración más exacta Pregúntamelo dentro de Un poquito más Porque además Yo llevo En el ayuntamiento Y hablando con Llevo Bastante de los Pasante de los tiempos Porque realmente Yo entro a finales a julio El mes de agosto Es un poco raro Había levantaciones O sea Llevo Que soy 18 Pues sí Los 18 días Sí que llevo Muchos días Ahora precisamente Con el ayuntamiento Y hablando con unos Y con otros No sé Que hace falta más tiempo Sí Que hace falta más tiempo Yo sí Pero verdad Me digo ¿Cómo lo veo? Veo que hay cosas Que son mejores Vosotros os he Saludido antes A que es el inicio De un cambio Por lo menos Si que habéis visto Otra actitud Quizás porque no les ha quedado Tres méritos Por supuesto Antes estaba en la mayoría Y podían hacer Lo que ellos querrían En cada cierto momento Ahora Se encuentran con una posición Que después De meter A ese infierno O sea No es como antiguamente Que a lo que ellos decían Sí Y a sus y no Ya no Eso se lo puedes preguntar Más nada Que soy Jesús No sé No si no Si no No se han aprobado En cada red En 20 años Está claro Sí Está en parte de un cambio Eso nunca se había aprobado En cada red En 20 años Pero pues si no No se han aprobado En la posición Jamás Se viene a poner en pleno Por eso es parte De un cambio También Claro La mayoría Se dice un cambio No podemos hacer un cambio En 95 o 100 días El cambio Esperemos hacerlo Pero más avanzado No en 100 días Cuando te digo que Bueno Que a lo mejor Hay cosas que se pueden mejorar Si nosotros aprobamos Las elecciones de la posición Es que Pensemos que es Porque es lo mejor Es que Nosotros vamos a aprobar Lo que aprobamos Porque pensamos Que es lo mejor Si me vas a apoyar Todo lo que sea Como para cada hora Todo lo que sea Como para cada hora Se la apoyas Venga donde venga Insistimos siempre En la frase Venga de donde venga Venga de PSOE Venga de Izquierda Unida Venga de PR Venga de Partido Popular Se van a apoyar Y son buenas para cada hora Basar esta de gestura En diálogo Gracias a todos Hacemos la foto Venga de PSOE Venga de Partido Popular Venga de Partido Popular Venga de Partido Privado